Bueno, en primer lugar, la buena noticia que tiene que ver con haber logrado ya consensuar y por lo tanto anunciar la fórmula que tiene que ver con la integración total de los tres partidos más importantes a nivel nacional de la izquierda, que es Izquierda Socialista, mi partido, el Partido Obrero y el PPS, que viene de hacer una elección en el 2013 muy importante con más de 1.200.000 votos. La elección en Mendoza la semana pasada con el segundo candidato más votado en las pasos también de Mendoza y con un pronóstico muy importante para las próximas elecciones en Salta. En el marco de poder integrar tres fuerzas políticas que no solamente vamos a participar en las elecciones de gobernador en el marco de una crisis de representatividad, Susana, muy importante a tal punto que el PJ todavía no ha podido tener sus candidatos ni que hablar del PRO, la UCR y el juecismo que están tratando de hacer su propio armado. Nos parece muy importante porque el Frente de Izquierda tiene una propuesta completamente distinta. A partir de casi 16 años de un gobierno peronista que ha acentuado la crisis entre los trabajadores y los sectores populares y los grandes grupos empresarios que han sido los que se vienen beneficiando durante todos estos años de gobierno. Entonces creo que el Frente de Izquierda se empieza a conformar como una alternativa no solamente a nivel nacional sino en Córdoba también porque tenemos la gran posibilidad de armar una bancada de legisladores provinciales que de una vez por todas también pueda actuar y presionar para que se discutan, Susana, nuestros proyectos. Ustedes conocen que hemos presentado el tema de la ley que prohíbe suspensiones y despidos, la ley para declarar el agua derecho humano, la ley de bosque nativo y no la ley de desmonte que es la que está ocasionando también las tremendas inundaciones que están sufriendo hoy la mayoría de los cordobeses, es decir, una cantidad de medidas importantes que tienen que ver con la mejor calidad de vida de los cordobeses, pero además buscar, gobernar con transparencia. Hoy no puede ser que frente a la situación que tenemos en la provincia tengamos al gobernador utilizando gastos de publicidad, inclusive la de la propia ayuda que debe, como obligadamente le corresponde brindar a los cordobeses en el marco de las tremendas inundaciones tanto de la Sierra Chica como de la Pampa Húmeda. Así que nosotros arrancamos por lo menos con mucho entusiasmo en el marco además de creer que es un momento de un giro muy importante de los sectores hacia la izquierda y hacia propuestas que definen un futuro mejor para los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y todos los sectores populares. Liliana, están preparando desde el PTS y supongo que lo acompañan todo el resto de partidos, estos tres partidos que vos decías que conforman el Frente de Izquierda y los trabajadores están preparando una marcha para el 24 de marzo que pretende diferenciarse tanto de la del 18 de febrero como de la del 1 de marzo. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? Bueno, el Frente de Izquierda junto con otras organizaciones ya hace años que venimos marchando los 24 de marzo con nuestra propia consigna. No es ni el PTS ni es la primera vez, es el Frente de Izquierda con un... Desde hace muchos años recuerdo que tenemos consignas que nos diferencian del gobierno nacional del kirchnerismo que ha hecho una apropiación de los derechos humanos pero que hoy no pueden ni siquiera dar garantía de mostrar eso a la sociedad cuando tenemos una impunidad tremenda, cuando tenemos a Milani sospechado de ser un genocida en el mando de las Fuerzas Armadas y hoy también con esto que se ha llamado la nueva Agencia Federal de Investigaciones que viene a sustituir a la EXIDE y a la Secretaría de Inteligencia pero que viene a hacer esto que siempre decimos que cambia el collar pero no el perro porque vienen a ser los mismos hombres que llevaron adelante las mafias y el espionaje en la República Argentina. Hoy más que nunca el Frente de Izquierda a nivel nacional va a ganar las plazas de todo el país con la consigna de vasta impunidad fuera Milani para terminar con todas las mafias de los servicios abrir los archivos secretos y por otro lado contra la ley terrorista, antiterrorista perdón contra el proyecto X y en el caso de Córdoba con una consigna muy importante que termine de una vez por todas con el gatillo fácil que es el código de faltas. Entonces marcharemos el día 24 tanto en Plaza de Mayo con el sector de Memoria, Verdad y Justicia que siempre hemos marchado con este sector de Madres, con Nora Cortiñas y con todo este sector de Madres que efectivamente no pueden concebir que sea Milani el jefe del ejército, un hombre que hoy está sospechado, no solamente sospechado, está indicado como parte de los genocidas en nuestro país. Por último en Córdoba también vamos a participar de esta marcha como lo venimos haciendo el 24 de marzo gritando bien fuerte por la memoria, la verdad y la justicia por nuestros 30.000 compañeros de ayer y también en contra de nuestros desaparecidos de hoy en democracia como Julio López y todos los trabajadores que hoy están imputados, que están impedidos de la libertad en democracia por luchar por trabajo, por luchar en contra de la desigualdad social.